La situación política tras el 23J ha llenado de desconcierto la actualidad en pleno agosto entre las personas que siguen con inquietud las posibles investiduras y el futuro de las diferentes formaciones políticas. Entre ellas ha destacado la renuncia de Iván Espinosa de los Monteros de la formación Vox cuando pareciera que podía tener alguna alternativa junto con el PP para formar gobierno central. Sin embargo, las explicaciones que se han mandado están lejos de ser realmente aquellas que subyacen y que rigen la acción de la política, que es la lucha por el poder. Pero antes de seguir, quiero recomendaros los servicios VPN de CyberGhost, una herramienta muy útil para encriptar tu información y mantenerla a salvo de terceros, incluso de tu propio operador de red. Pero lo más útil es que es capaz de vencer fronteras, como sabéis que a veces es necesario para buscar información independiente. Te permite conectarte a más de 8100 servidores diferentes en 91 países distintos. Es decir, además de la seguridad extra que te ofrece, te permite cambiar tu ubicación digitalmente y tener acceso, por ejemplo, a más de 40 plataformas de contenido y entretenimiento y streaming de otros países. Netflix, Prime Video, Hulu, Disney Plus, un montón de plataformas en las cuales, por ejemplo, Estados Unidos sabe que tenemos hasta un 50% más de contenido que en España. Está disponible para Mac, iOS, Android, Smart TV, conectividad con consolas. Puedes conectar hasta 7 dispositivos diferentes a la vez. En caso de que no te convenciera, no pasa nada, ya que la devolución del dinero está garantizada a los 45 primeros días de uso. Tiene una calificación de 5 estrellas en Transpilot y lo utilizan 38 millones de usuarios en todo el mundo. Entre ellos yo, de hecho, me ha sido muy útil en algún viaje. Os dejo ya en la caja de descripción el link con el código promocional en el cual los cuatro primeros meses los tendréis gratis y luego solamente se quedará en 2,03 euros, lo cual es nada, solamente por la seguridad y el contenido que se os desbloquea. De verdad que os recomiendo encarceladamente estos servicios, sobre todo para las personas que les interesa la prensa internacional porque son muy útiles. Pero volviéndonos al tema de hoy, la gente de Vox o Afinavox o que les gustaba Vox o que querían que gobernara Vox no entienden el paso que ha dado hasta el hoy portavoz, el ex portavoz ya, de el grupo Vox. Lo cierto es que alabado como algo que ciertamente no era para cualquier persona que haya seguido el camino de mentiras, ocultaciones y tergiversaciones de lo que realmente ha hecho Vox durante todos estos años de vida, Iván Espinosa de los Monteros ha sido llorado por las personas, los acólitos y los simpatizantes de Vox desconcertados porque Espinosa de los Monteros haya tomado esta decisión. Una persona que lo que sí dominaba era las formas y lo que gustaba a la gente era la carcasa, la apariencia que transmitía con ello por parte de la formación política Vox. Sin embargo, teniendo las reglas de la acción política y de la lucha por el poder, aquello que ha movido a Iván Espinosa de los Monteros y a otros políticos durante esta última semana, no es algo desconocido, ni nuevo, ni debe sorprender a cualquier persona que conozca cómo funcionan los sistemas políticos, cómo funciona la lucha por el poder y particularmente la lucha por el poder en un estado de partidos. En primer lugar, los resultados de Vox en comparación con 2018, ya lo dije en su momento cuando hice el análisis completo de los resultados de las votaciones del 23J, se ha dado por la estrategia y la campaña que ha seguido Vox, que ha sido una campaña paralela a la que ha hecho el Partido Popular. En consecuencia, los votantes, que en España solamente pueden votar por identificación, no por representación, lo que hacen es, entre varias alternativas, dirimirse y elegir el caballo que consideran que va a ganar. En 2018, la estrategia de Vox y el discurso electoral, la campaña de Vox, no tuvo nada que ver con lo actual. Era una campaña contra el PP, con la constante referencia de dicho partido, como la derechita cobarde. Vox se presentaba como una alternativa mucho más dura, mucho más férrea, que sí que defendía unos principios conservadores o que la gente pudiera entender como de derecha. Y por lo tanto, hubo una gran parte de votantes tradicionales del PP que querían esa alternativa y eligieron esa alternativa. Sin embargo, en las circunstancias actuales, no se ha dado esa campaña, esa diferenciación tan clara, tan evidente entre el PP y Vox. Vox ha confiado que la trayectoria de Feijóo fuera suficiente como para que los votantes que se quieren identificar con la derecha lo vieran como un candidato débil. Y por lo tanto, ha confiado en ese subconsciente y ha confiado en esa trayectoria de Feijóo que, desde luego, no ha servido. Y lo cierto es que, redundando en esta misma estrategia equivocada y errónea para los fines, para los intereses de Vox, ha sido lo que ha movido, seguramente, la renuncia de Iván Espinoza de los Monteros a una posición preponderante como ha tenido ahora en el partido Vox y su salida, además, como ha dicho en principio, ya veremos, porque lo mismo dijeron otros, además de ese partido y de otros, de la política. Y la razón se entiende y se comprende fundamentalmente por las acciones y tomas de decisiones de Vox en el contexto y marco temporal, porque desde el 23J hasta el 8 de agosto ha pasado muchísimo tiempo. Y ha sido ahora cuando Iván Espinoza de los Monteros ha tomado esta decisión. ¿Por qué? Porque ha sido hace escasas 24 horas cuando Vox ha anunciado que va a apoyar una investidura de Alberto Núñez Feijóo sin condiciones y sin pretender entrar en dicho gobierno. Eso significa que todas las personas en la directiva o que tengan un cargo preponderante en Vox no van a tener ningún cargo institucional ni posición preponderante en el gobierno en los próximos cuatro años si eso sale adelante. No solamente eso, sino que Santiago Abascal, presidente y actual secretario general de Vox, dijo constantemente que ellos venían a hacer un co-gobierno con el Partido Popular pero que no le iban a regalar nada ni le iban a dar nada porque lo que pretendían era forzar al Partido Popular a tomar ciertas medidas que desde luego no iban a tener la capacidad para hacerlo igual que no lo ha hecho ni lo haría en ninguna circunstancia Podemos. ¿Qué significa esto? Pues significa que fundamentalmente para que el Partido Popular tenga opciones de gobierno, como ha dicho por ejemplo Coalición Canaria u otras formaciones como PNV necesarias para esa coalición que le daría Alberto Núñez Feijóo la llave para convertirse en el próximo presidente del gobierno, la principal condición estaba que Vox no entrara en el gobierno. Teniendo el PP por lo tanto esta exigencia, esta frontera, esta línea roja para poder convencer a esas formaciones minoritarias para que le den su apoyo, seguramente se harán dado conversaciones entre el PP y Vox para que el PP renuncie a posiciones clave o a aquello que le correspondería por porcentaje en el ámbito municipal y autonómico a cambio de que Vox acceda a no entrar en ese gobierno junto con el Partido Popular. Eso es lo que se da en los sistemas con estado de partidos el yo te doy, tú me das, tú puedes colocar a estas personas en esta administración, yo puedo colocar las a estas, cada uno busca sus mejores beneficios particulares como partido y lo cierto es que Vox teniendo la llave de gobierno junto con el PP en muchas comunidades autónomas y muchos ayuntamientos tiene la posibilidad además de poder obtener muchos beneficios si le da la llave de gobernabilidad al máximo dirigente del Partido Popular que tiene que gobernar con él en todos esos sitios que es Alberto Núñez Feijó, ya que las órdenes de Feijó serán cumplidas y acatadas en cada uno de los ámbitos de las administraciones públicas donde tiene que gobernar el PP y Vox. Desgraciadamente así es como funciona el estado de partidos, la partidocracia. Y sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Pues que esto deja totalmente desapetecible el estar en una formación que ha traicionado los principios que decía que venía a defender a la política como era sustituir una derecha vendida, una derecha que no defendía los principios conservadores, tradicionales, etcétera, etcétera. Queda en evidencia Vox como un partido más, como un partido que no tiene esa fortaleza de principio, esa fortaleza de defensa frente a lo que ha sido un constante atropello y latrocinio de todas las fuerzas políticas que había en nuestro país. Eso se pierde directamente en el momento en el que se ofrece sin ningún tipo de condición a Feijó para que pueda gobernar, pero es que además lo hace sin que las personas clave alrededor de la directiva vayan a tener ningún beneficio particular político de ningún tipo, ya que van a quedar sin entrar en el gobierno central. En consecuencia, una persona como Iván Espinosa de los Monteros, que viene de muy buena familia, de empresarios, de aristócratas, que en el sector privado, lo cual le ha granjeado también ciertos problemas con la justicia por malas acciones, por malas decisiones que ha tomado en su vida como empresario y a nivel particular, vea de manera totalmente no atractivo el hecho de mantenerse en una formación de la cual no va a obtener absolutamente nada más que redundar en el descrédito que ahora mismo tiene Vox sin ningún tipo de contraprestación. Esa es la razón por la cual Iván Espinosa de los Monteros ha tomado esta decisión. Pero no se ha dado solamente en el caso de Vox, estamos viendo como por ejemplo el caso de Podemos, está cerrando muchísimas sedes, están perdiendo muchísimos cargos, muchísimas personas que viven del partido en esas sedes, etcétera, etcétera, porque no tienen los apoyos suficientes necesarios para obtener el grueso de subvenciones públicas para mantener esa infraestructura que había construido, que construyen todos los partidos en las partidocracias. Lo cual nuevamente redunda que los proyectos políticos en nuestro país son estatales, dependen del erario público, dependen de la financiación estatal, dependen de la arquitectura institucional. Todos los partidos para prevalecer, para mantener su vida, para mantener su subsistencia, van ante todo a defender lo indefendible en el momento que sea con tal de ganar más votos, ganar más escaños o ganar más cargos. Y además demuestra que las formaciones políticas en las partidocracias, al no ser civiles, al ser órganos permanentes del Estado, son totalmente virtuales. Es decir, una formación en un momento concreto puede convencer a un número de personas para que les voten y estos votos se traducen en dinero, en subvenciones, en ayudas, en capacidad para tener cargos en la administración y para poder obtener mayores beneficios y abrir más sedes, etc. Sin embargo, eso no depende de la vida orgánica, no depende de la militancia y, en consecuencia, de la pertinencia y necesidad social de esa formación. Es decir, cuando un partido de verdad, de manera real, de manera orgánica, de manera natural, aglutina una serie de necesidades y desarrolla una serie de funciones necesarias para una parte de la sociedad, esa parte de la sociedad sostiene esas sedes, esa arquitectura, esa infraestructura, porque se cumple una labor civil, una labor social de ese partido. En las partidocracias esto no ocurre porque es el Estado el que ha asumido, como decía Gerard Leichholz, primer presidente del Tribunal Constitucional de Bonn, ha integrado en la estructura estatal lo que tradicionalmente pertenecía a la esfera civil cuya obligación era defenderse precisamente del poder, que eran los partidos políticos. Al integrarse en el Estado, ser parte del Estado, dependen exclusivamente del buen o mal funcionamiento del Estado y de su supervivencia dentro de la arquitectura del Estado. Son organizaciones virtuales que simplemente con unas siglas y con un pequeño grupo de personas dando discursos y apareciendo en la televisión pueden confluir, pueden aglutinar, pueden llevar, pueden guiar, pueden conducir una parte significativa de la población con la finalidad de obtener un beneficio, un gran beneficio personal a la hora de entrar dentro de esa arquitectura institucional. Y ese es el gran problema que tiene nuestro país, porque cuando se dejan de lado los ideales y los principios, entrando a ese juego político, a esa patriocracia, lo que se abrazan son los cargos. Cuando no hay cargos, no hay por lo tanto ninguna finalidad política para aquel que entra en este sistema político y por eso renuncian y abandonan. Y muchos otros simplemente pierden su medio de vida. En fin, espero que os haya parecido interesante el vídeo. Suscribiros al canal, dadle me gusta, compartidlo si os ha gustado. Salud y libertad colectiva. Ah, recordad que en la caja de descripción tenéis el enlace y la promoción de CiberGhost, en la cual los cuatro primeros meses serán gratis y después solamente 2,03 euros. Seguridad, encriptación de la información y desbloqueamiento de un montón de contenido en un montón de plataformas de diferentes países, así como acceso a algunos medios que aquí no se pueden consultar.